Te encontrarás con todo mi temor Te abrazaré para que sientas mi amor Te encontrarás con todo mi temor Te abrazaré para que sientas mi amor Luego verás que cuanto he cambiado Te hará vivir un poco más Un poco más Fue el tiempo atrás Cuando te dije adiós Sentí tu último beso Que mis labios marchitó Y después quise romper El cielo y la tierra para saber Si todavía me amabas Me amabas Cada mañana Yo te esperaba Y creía ya perderte Cuando tu voz se apagaba Y lentamente Se derrumbaba Esa fe que me dejaste Y que hoy vuelve a despertarse Aunque tú aún estés tan lejos He vuelto a despertar Y viendo lo que siento Que no lo podré cambiar Lo que siento Que por siempre así será Lo que siento Que no lo podré cambiar Lo que siento Que por siempre así será Te encontrarás Con todo mi temor Te abrazaré Para que sientas mi amor Y luego verás Cada mañana Yo te esperaba Y creía ya perderte Cuando tu voz se apagaba Y lentamente Se derrumbaba Esa fe que me dejaste Y que hoy vuelve a despertarse Aunque tú aún estés tan lejos He vuelto a despertar Y viendo lo que siento Que no lo podré cambiar Lo que siento Que por siempre así será Lo que siento Que no lo podré cambiar Lo que siento Que por siempre así será Todo lo que siento Que no lo podré cambiar Lo que siento Que por siempre así será Lo que siento Que no lo podré cambiar Lo que siento O que siento Lo que siento Lo que siento Gracias por ver el video